¡Hola, hola! Mi nombre es Jeka y súper bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Hola mis amores, espero que se encuentren súper bien el día de hoy y hoy les traigo este maquillaje. Ya sé que desde hace rato me están pidiendo que les hagan maquillaje por aquí, así que hoy vengo cumpliendo promesas. Y nada más y nada menos que esta técnica, miren esta técnica de ojos. ¿Qué tal? Muy bonita, ¿verdad? Así que les traigo esta técnica de maquillaje para ojos, muy bonita. No tan fácil, pero vamos a poner en práctica nuestras habilidades. Y en serio, por favor, mándenme fotos a mi Instagram. Estaré muy orgullosa de ustedes si me comparten cualquier fotito, cualquier intento que hagan con el maquillaje. No olviden pasarse por allá y mandarme sus fotos. Yo las estaré publicando en mis historias, ya ustedes saben. Así que si estás empezando en esto de las redes sociales, pues ya sabes. Así que te voy a compartir si me pasas tu foto inspirada en este maquillaje. Obviamente tienes que hacerme tag para yo poderme enterar. Y sí, mis amores, así que ya basta de hablar, bla, 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 bla. Y vamos a comenzar ya. Espero que disfruten mucho este video. Y aprendan nuevas técnicas conmigo. Porque sí, vamos a continuar con el maquillaje. Estoy muy, muy emocionada en volver otra vez a traer mucho maquillaje aquí al canal. Así que si eres nueva, suscríbete ahora mismo porque traeremos muchísimo maquillaje de nuevo. Y bueno, sí, ahora sí, manos a la obra. Y yo abrazar las manos. Y comenzamos preparando el párpado utilizando un primer que tengan de sombras que sea muy claro. O en este caso estaré utilizando lo que es el concealer o corrector de ojeras Shape Tape de Tarte. Este corrector lo escogí en un tono o dos tonos más claros de mi piel. Para que así las sombras que aplique a continuación se vean más llamativas. Esto es un paso sumamente importante si quieres que tus sombras hagan pop. Ahora voy a sellar esta aplicación con el tono Parchet. Este tono es un tono vainilla mate. Así que cualquier tono que tengan en sus paletas les va a servir de igual manera. Para lo que sería la cuenca y transición estaré utilizando como primer color de transición. Estaré utilizando de la paleta Thirsty de Jeffree Star el color Kumquat. Es un color ladrillo y es bien mate. Y tiene como unos subtonos naranjas. Por si tienen este color en sus paletas, utilicen este color. Ahora lo voy a incrementar poquito a poquito, suavecito con una brocha para difuminar. Lo poquito a poco con la puntita de la brocha, suavecito. Vamos difuminándolo y vamos agregando color según lo vayamos necesitando. Difuminamos poco a poco, suavecito con la puntita de la brocha. Hasta lograr el efecto deseado. Ahora voy a ir al tono Quench. Este tono es un color amarillo mate. Un amarillo pollito bien fuerte. Y lo voy a poner encima de la aplicación de Kumquat. O sea, encima de la aplicación anterior. Voy a pasar al tono Beach. Es un tono bien naranja, bien fuerte, bien llamativo. Pero yo diría que es como un peach o como un durazno bien llamativo, bien fuerte. No llega a ser muy naranja. Y esto lo voy a aplicar justamente en la parte central de la cuenca de mi ojo. Sería básicamente lo que le dará profundidad, dimensión y color a la cuenca. Voy a tomar estos dos colores, lo que sería el Taste, Boots y el Beach. Los voy a mezclar y con esto voy a hacer la aplicación del exterior del ojo. Y lo voy a poner poquito a poquito y de la misma manera lo voy a ir difuminando. Voy a corregir un poquito la parte de arriba agregando un poquito más de amarillo para que se vea más suave la aplicación. Ahora con este corrector también de Jeffree Star. Este corrector es en color blanco, así como lo ven. Es ideal para mezclar y para hacer este tipo de cut crease. Seca inmediatamente, aunque me gustó sellarlo antes de aplicar los otros colores. Pero sí, mis amores, me encantó este corrector de Jeffree Star del cual todos están hablando. No lo he probado como corrector en mi piel, pero para lo que es corte de cuencas se los recomiendo muchísimo. Ahora lo que voy a hacer básicamente va a ser cortar la cuenca con un pincel plano y que tenga la puntica del pincel bien ajustadita, bien pegadito a los pelitos para poder hacer este tipo de marcas, ¿no? De precisión y básicamente voy a hacerlo encima de donde está mi pliegue. Ahora después de la aplicación y rellenar esto, voy a ir difuminando lo que sería la esquina con mis propios dedos. Pueden hacerlo también con una esponjita o hasta también con una brocha, dependiendo de su gusto. Voy a tomar el color Beach de nuevo y voy a ir difuminándolo y mezclándolo con lo que sería la aplicación anterior poquito a poquito. Pero si ven, lo voy a ir aplicando de una forma angular. Fíjense bien como poquito a poco voy construyendo esa parte de arriba que es como un filito que se va a ver más delgado. Ahora voy a retocar con la brocha y con el de nuevo con el corrector blanco de Jeffree Star y voy a ir colocando poco a poco lo que sería esta esquina. Todo esto es cuestión de precisión, un poquito de calma, respiren y vayan haciéndolo poquito a poquito y verán que lo logran. Pero básicamente esta es la técnica súper, súper simple. Ahora voy a tomar de nuevo el color Beach y con un pincel bien delgadito con pelos naturales para que agregue bien el color. Voy a ir dibujando este efecto como de semicírculo, como de degradé y que se va degradando justo en la parte donde está la pintura blanca o el corrector blanco. Voy a difuminarlo perfectamente con una brochita para difuminar para que no queden parches y no se vaya a ver nada extraño en la sombra. Esto es muy, muy importante. Siempre difuminen mientras sea necesario. Tengan mucho cuidado para no dañar la parte que aplicamos lo que fue el corrector blanco y esa definición que hicimos. Ahora voy a retocar un poquito también el otro ojito y voy a tomar un poquito del color parche de nuevo con una brocha bien delgadita, bien finita y voy a sellar lo que fue la aplicación del corrector blanco que es como la pequeña línea que vemos y el detalle de este maquillaje. Ahora me voy a ir al color Splash Este color es hermoso, es un azul aqua y un poco, se ve un poco verdoso aunque sí, yo diría que es como más aqua o turquesa Esto lo voy a aplicar poquito a poquito como aplicándolo Lo voy a ir aplicando poquito a poquito y luego lo voy a difuminar un poquito con una brocha De ahí ya paso a lo que serían las pestañas que bueno, si quieren ver un tutorial de pestañas muy pronto les haré uno y voy a pasar a mi base, una de mis bases favoritas del momento es esta de Bobbi Brown Me encanta y voy a aplicarla con bastante cobertura así que estaré dándole dos capas a mi piel Ahora para lo que sería el contorno me encantó la técnica con este corrector de ojeras que es de Too Faced el Born This Way pero lo cogí en un tono bien oscuro a diferencia de mi piel y esto va a ser un contorno perfecto me encanta este efecto en mi piel ya que ayuda muchísimo a que no se vea para nada contrastado se asemeja muy bien a mi piel no hace textura, nada al contrario, se queda muy muy bonito solamente hay que difuminarlo un poquito rápido porque si se seca bien rapidito pero tampoco tan rápido como en contrario otros correctores secos este corrector es como de una fórmula media no llega a ser ni muy cremoso ni muy seco lo cual te ayuda a trabajarlo poco a poco y ahí utilizo este tipo de brochas de pelo sueltos alante que ayudan a difuminar un poco esto esta técnica está haciendo desde hace unos meses para acá una de mis favoritas porque le da una textura muy natural a la piel y a la misma vez, en serio, les prometo van a amar este producto utilizándolo de lo que sería como contorno de verdad que ya no he usado más los polvos esto se pega perfectamente a la piel no se corre, no se mueve ya que tiene la fórmula de corrector y si lo utilizamos de contorno queda aún muchísimo mejor ahora es muy importante difuminar los bordes lo puedes hacer con la brocha o también con la Beauty Blender o esponjita de difuminar en mi caso, esta esponjita no es la Beauty Blender es cualquier esponjita que tenía por ahí yo te lo sé, ustedes saben sí, es muy muy importante difuminar los bordes ahora voy a estar utilizando este iluminador de la paleta Pro Palette de Ofra Cosmetics es uno de mis iluminadores más fuertes y más llamativos como les digo, quiero hacer bastante drama con este maquillaje y lo voy a colocar, obviamente encima de las mejillas esto me encanta, chicas en serio que sí, este efecto y bueno, luego lo aplico un poquitico en mi nariz honestamente se han dado cuenta ya que yo no contorneo mucho mi nariz a veces sí, a veces no pero en este caso no contorneé mi nariz voy a estar tomando ahora este polvo de blush o sea, este blush en polvo de Alamar Cosmetics este es el tono que sería para pieles medio voy a delinear mis labios con este lápiz de Morphe Cosmetics les voy a dejar en la pantalla el nombrecito no recuerden este momento y voy a utilizar un poquito de corrector el corrector que utilizo para mi tono de piel y voy a colocar un poquito un poquito en el centro y esto lo voy a difuminar súper súper bien con mis propios dedos hasta lograr el color que quiero que es un color bien nude bien natural y este efecto lo puedes hacer con cualquier corrector de ojeras que sea el tuyo porque automáticamente va a resaltar y va a hacer que tus labios se vean más voluptuosos más grandes más carlositos me encanta esta nueva técnica que les estoy compartiendo de ahí vuelvo a este mismo lápiz y vuelvo a delinear y ahí sí le voy a dar más contorno y de igual manera lo voy difuminando poco a poco esta técnica queda muy bonito sobre todo en maquillaje donde los ojos queremos que resalten perfectamente lo voy a dar más y bueno mis amores esto fue todo por el día de hoy espero te haya encantado este video que he hecho con muchísimo amor sin más te mando un beso súper grande y te deseo un hermoso día bye